bienvenido a mi canal en la cocina con ernesto suscríbete que hay muchas recetas y consejos y el día de hoy vamos a hacer unas tortillas de maíz esponjosas te voy a mostrar el secreto o lo que mucha gente no te dice respecto para que estas tortillas se hagan así como las veces se te inflan del medio en la cocina con ernesto te voy a dar estos detalles fáciles para ti que te gustan las tortillas caseras hechas por ti misma aquí o mismo te voy a decir paso a pasito cómo lograr este efecto que no es tan complicado en la cocina con ernesto los ingredientes también te los voy a dejar aquí bajito de la cajita de descripción para que no te apures en anotarlos y vamos aquí vamos a mostrarte los ingredientes que voy a ocupar son tres tazas y cuartito de agua entre tibia a caliente no muy caliente aquí tengo este spray que sirve para que no se pegue que le vamos a poner a la plancha para evitar que se peguen las tortillas esta paleta que tiene la punta muy delgada para botearlas y no dañarlas ya que están muy delgaditas y aquí tengo harina de maíz más seca tres tazas de harina de maíz más seca y aquí está el ingrediente que hace que se esponjen la harina de trigo con la que hacemos las tortillas de más de harina la de burrito y ahí le vamos a poner media de esta y esta tapadera de pizzas es la que uso para de extenderlas para que queden del mismo tamaño y delgaditas y yo te vas a ver verás hoy te vas a verás cómo va a estar esta cosa y la canasta una canasta y para poner las tortillas que vamos a hacer aquí esta es agua con aceite que va a evitar que se nos pegue también en nuestras manos y vamos a empezar también por revolver la harina de maíz con la harina de trigo las dos te hago recordar que no le puse absolutamente nada de sal ni tampoco a baking powder lo que viene siendo el royal aquí le estoy añadiendo el agua el agua entre tibia y caliente puedes meter las manos o utilizar la espátula ya sería tu criterio o tu gusto amigo amigo estamos haciendo unas tortillas de maíz super esponjosas y suavecitas que combinan con cualquier taco mexicano o cualquier comida de nuestra mesa del día a día vamos a utilizar nuestras manos más fácil y más rápido este proceso lleva aproximadamente dos o tres minutos el estar integrando la masa hasta que vaya quedando una sola una sola bola bien uniforme que es como ves es agarró todos los pedacitos de maíz que tienen en el exterior este bol grande de aluminio y se ve la consistencia donde ya está todos los ingredientes de lo que viene siendo la harina de maíz y la harina de trigo y es todo así que tiene que quedar la masa la bolita de masa y la tapas con una bolsa de plástico para que no pierda su humedad y así pues no te no se te estén resecando ahora con tus manos donde tenías el aceite vamos a mojarnos las para que así evite que se nos pegue en las manos ahí está la bolsa mira que le evita que se queden secas o que se haga seca la masa y no se te olvide que las tapes cada vez que agarres una bolita estas bolitas son de aproximadamente 80 gramos de 80 a 70 gramos no son muy grandes y utilizo este método yo puedo utilizar la plancha la tortillera oficial mexicana pero miras que fácil con esta tapadera o pieza donde hacen las pizzas mira te queda redondita te queda delgadita en su punto como la necesitas mira ahí te puedo mostrar y te voy a mostrar otra más y empezamos por lo mismo aquí en el plástico agarramos un un pedazo de masa de hecho un poquito de aceite con agua porque se reseca está haciendo mucho viento aquí donde estoy acá afuera y le pongo el plástico este es plástico de una bolsa de estas que se cierran por arriba la aplasto poquito no mucho y ahí se hace mira la magia fácil y rápido a diferencia de las otras de las de la máquina tortillera te queda más gruesa de un lado y más delgadita del otro esa es la diferencia a este método pero funciona amigo amigo busca una tapadera de estas ahí las puedes encontrar ahí en cualquier sobre ruedas o en las tiendas de a dólar ahí están a 99 centavos son baratas estas tapaderas para hacer pizza y mira eres redonditas delgaditas en su punto me hace los mandados la máquina está de las tortilleras a mí y aquí vamos a continuar algo mal y se despega mira trabaja contigo la tortilla y nos trasladamos a la otra parte del estudio dijera jaja aquí vamos a poner la tortilla el comal ya está precalentado a temperatura media ya está caliente y vamos a esperar a que por la orilla de la tortilla se ponga un tono como ya seco como cocido eso quiere decir que a la puedes voltear y por eso utilizo esta paleta no es que estemos en navidad es que es muy delgadita de la parte y me permite hacer eso voltear la tortilla sin dañarla que es lo importante y ponemos dos tortillas de maíz que puedes utilizarla como te había comentado para taquitos para el día a día para la sopita para acompañarla con cualquier comida tú si eres mexicano amiga amigas amigo amiga sabes de qué te estoy hablando que son deliciosas muy ricas y si me estás viendo de otros países pues es una auténtica tradición llevar a la mesa y comer estas tortillas de maíz hechas en casa y pues esponjaditas mira que ese es el efecto que andamos buscando que requerimos y que te muestro aquí con detalle en la cocina con ernesto espero que te guste este tutorial que te estoy haciendo y lo compartas con tus amistades o amigos o a la comadre que quiere aprender bien que quiere saber cómo porque ya no le sale así pero ahí está te lo muestro y te lo enseño esa harina lo que no te dicen muchos cada tortilla por su lado cuando la pones por primera vez se va a tardar aproximadamente según la candela de tu comad 40 segundos 50 segundos y la volteamos del otro lado y otros 50 lo que hago con la paleta el efecto es sellar la orilla de la tortilla para que ocurra esto que estás viendo en pantalla que se infle la tortilla en su interior y que se cocine obvio verdad está en su punto como lo ves se esponja trabaja contigo y mira qué preciosa tortilla para ponerle el antojo que tú quieras unos trijolitos no palitos quelites y ahí vamos por otra fácil con este método que te muestro sencillo si yo lo puedo hacer porque tú no en la cocina con ernesto te da las gracias por ver este vídeo y compartirlo en tus redes sociales con tus amistades de cómo hacer unas tortillas de maíz en su punto esponjosas y que se te inflen porque a veces ni a eso llega pero todo se va aprendiendo y echando perder se aprende y ahí ves el efecto me descuido un ratito en lo que fui a ver si estaba haciendo grabando la toma y pues ir viendo de dónde sale el vapor de la tortilla y hazle un aplastón leve para que se selle con la misma masa por dentro y se consiga ese efecto de inflarse de hincharse sencillo y muy práctico y seguridad de que te van a quedar deliciosas si deseas ponerle un poquito de lo que viene siendo de sal por si te gusta que tengan saladez pues adelante amigo amigo hazlo y no se te olvide 50 segundos de un lado y 50 segundos del otro para voltear las y después en su alrededor sellarle para que guardar el vapor que va a resurgir después como lo estás viendo te voy a dejar la receta los ingredientes las cantidades que no es muy complicado y si deseas también déjala reposar la masa antes de empezar a hacer las tortillas 10 minutos también tiene bastantes efectos positivos a la hora de hacer las tortillas esta es la receta me despido en la cocina con ernesto te doy las gracias comparte el vídeo nos vemos en la siguiente un saludo muy grande desde houston texas para ti abrazos y bendiciones adiós